de perfil pero veo nombres conocidos y pues yo creo que ustedes ya me conocen porque hemos tenido la oportunidad de compartir en otros módulos mi nombre es ricardo gómez y estaré acompañándolos en este módulo de ética profesional sí y un módulo muy interesante además porque creo que transversaliza cualquier tipo de formación que ustedes están teniendo este momento en core manuel creo que la ética es algo fundamental en la vida y vamos a ver diferentes visiones de la misma es lo bueno que cuando hacemos clase diferencia de un seminario es que desde un seminario uno ya tiene un tema que viene obviamente a transferir no porque por lo mismo es un seminario ya viene una preparación pero las clases nos da la oportunidad para hacer algo diferente y es que juntos podamos construir ese concepto y creo que esto lo hace mucho más interesante no que juntos podamos ir construyendo el concepto de ética a partir de la visión personal que tenemos además sin embargo yo voy a darles acá un pequeño concepto para que podamos arrancar la clase y quiero partir a partir de este concepto que es como el concepto más usado y ojalá puedan ustedes tomar nota del mismo porque de allí vamos a partir esta clase ok entonces recuerdo que se llama ética profesional y pueden poner ustedes allí como título ético ok entonces digamos que la ética cierto lo que busca es estudiar el comportamiento la conducta moral de las personas del ser humano sí entonces todas las personas independientemente de aquí se quieran dedicar en la vida cierto independientemente de cual sea su proyecto de vida no necesariamente no tiene que saber de todo en la vida para poder dar contexto a eso necesariamente yo tengo que saber de de física, no necesariamente yo tengo que saber de curtiembres, no necesariamente tengo que saber de florecultivos, porque yo no puedo tener todo el conocimiento de todas las ciencias. Evidentemente no. O sea, yo sabré a lo que me dedico a estudiar, ¿cierto? Pero digamos que la ética, a diferencia de estos otros conocimientos, nos compete a todos, porque la ética habla de la conducta, o sea, las decisiones que tomamos a diario, lo que decidimos con respecto acerca de la vida, acerca de cada cosa que nos presenta la vida. Por lo tal, la ética nos compete a todos los seres humanos. La ética no es algo excepcional y no puedo como decir yo, ay, yo no quiero saber de esto y de esto sí, a diferencia de otras ciencias, no. La ética nos ocupa porque es una ciencia que se encarga de estudiar la moral, el comportamiento moral, es decir, los principios, las creencias, las conductas de los seres humanos. Ahora, ya les voy a hacer ustedes una pregunta de qué significa la ética para ustedes, pero yo les voy dando acá como un fundamento teórico para que podamos ir estudiándolo. Lo segundo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que la ética se puede estudiar desde tres grandes ramas, principalmente, y si ustedes pueden tomar nota ahí. Una es el derecho, ¿sí? La ética se puede estudiar conforme al derecho. Entonces, obviamente acá nosotros en Colombia tenemos la Constitución Política de 1991, que es la norma de normas, la Carta Magna, donde ahí las leyes tienen implicada la ética, ¿cierto? Porque las leyes, ¿qué son? Las leyes no son otra cosa, sino la forma como una sociedad traduce lo que es bueno y lo que es malo, pero a modo de ley. ¿Sí? Por eso, evidentemente, ahí es la Constitución, ¿cierto? Y en todas las legislaciones que anteceden o preceden, ¿cierto? O complementan, ¿sí? Inclusive los tratados internacionales, porque la Constitución Política de 1991 es la gran norma, pero por encima de esta norma están todos los tratados internacionales a los que está escrito Colombia, ¿sí? Entonces, allí en esas leyes está traducida los aspectos éticos y morales de una sociedad. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí dice, si usted mata a una persona, la ley lo pena así. ¿Qué quiere decir eso? Éticamente, o sea, legalmente está diciendo que hay obviamente una sanción, ¿sí? Que hay una pena, que hay un juicio, ¿cierto? Para una persona que infrinca esa ley. Pero ¿por qué hay un juicio? O porque hay evidentemente un castigo. Pues porque éticamente está mal, ¿sí? Y digamos que ese es el gran contrato social, donde las personas nos adherimos para decir sí. Entendemos que eso está mal y lo entendemos como una conciencia colectiva. Y entonces, evidentemente, como lo entendemos de esa manera, pues lo legislamos, ¿cierto? Y el Estado es el garante, el que garantiza que se cumplan esas leyes. Entonces, si uno roba, si uno mata, si uno comete fraude, pero hay muchísimas más, ¿no? Si coarta la libertad de expresión, etcétera, porque se entiende que son comportamientos que al ser ilegales son antiéticos. Entonces, digamos que el derecho va a ser la primera gran rama que vamos a ver en esta clase para el estudio de la ética, ¿cierto? Y vamos a ver normas y vamos a ver leyes y vamos a ver un poquito de jurisprudencia, que es cómo se aplican esas leyes en el campo, obviamente, ya de un caso particular, ¿cierto? Esto es un estudio de campo. Ahora, la otra gran rama que podamos decir que estudia la ética o que tiene que ver con la ética es la moral, ¿sí? La moral. Y en la moral, pongámosla ahí entre paréntesis, la filosofía. Entonces, digamos, ¿qué es la filosofía, ¿cierto? Que trata el tema de la moral, ¿sí? El tema ético, que nos da también grandes visos. Entonces, no es lo mismo ver la forma, el pensamiento ético de Sócrates, y vamos a ver algunos de los teóricos, a ver el pensamiento ético de Nietzsche, ¿cierto? De Federico Nietzsche. Son dos posturas completamente diferentes acerca de cómo se ven los valores, cómo se ven los principios. Y vamos a ver algunos, vamos a ver a Sócrates, vamos a ver a Platón, vamos a ver a Marx, vamos a ver a Federico Nietzsche, y vamos a ver allí, entre otros, a Kant. Cómo ellos pensaban la ética, ¿cierto? Porque desencuentra que este tema de la ética viene a ser muy subjetivo, ¿sí? En el sentido de que para una persona puede ser algo malo, y para otra persona no puede ser algo tan malo, ¿sí? Ok. Pero inclusive ese mismo tema de lo que es subjetivo lo tratan los filósofos. Por ejemplo, para Platón, la ética y la verdad es un tema que no es subjetivo, o sea, es un tema que no es relativo, sino es un tema que es objetivo y que es universal. Para Platón. Entonces él decía, la verdad es universal, o sea, no pueden haber varias verdades, no puedo yo tener mi verdad y tú tener tu verdad y aquel tener su verdad, sino que hay una verdad. Y llegar al conocimiento de esa verdad es lo que realmente nos va a hacer evolucionar, nos va a hacer a otro nivel. Pero hay otro poco de teóricos como el Dish, como Dish que les comentaba o Engels u otros, que decían que la ética y la verdad, hablando de los valores y los principios de la verdad, es algo subjetivo, o sea, que depende de cada persona, depende del sistema de creencias, de valores, de la crianza de cada persona. Y también eso vamos a entrar a mirarlo acá, ¿sí? Y vamos a buscar adherir a lo que nosotros creamos y pensemos que es lo mejor. Hay que construir el conocimiento, ¿cierto? Entonces es muy importante entender que el conocimiento se construye a partir de un pensamiento crítico, de una reflexión que uno hace en torno a ese mismo conocimiento y a la vida, ¿sí? Bueno, yo doy un seminario, evidentemente yo llevo un tema preparado, ¿sí? Y de pronto ustedes fueron conmigo en este último seminario que hicimos de competencias blandas. Y evidentemente yo doy una serie de posturas y de tesis que son las que preparo porque es un seminario. Y evidentemente yo no puedo sentarme en un seminario a construir un concepto porque no me va a dar el tiempo, ¿sí? Y no podría yo... Bueno, o sea, es que me hagan de competencias blandas. Si usted opine, si usted opine, sino que yo traigo ya un material, que obviamente lo pongo allí a lo evidencio, ¿cierto? Lo transmito a una transferencia de lo que tengo. Pero a diferencia de una clase, y más sobre todo una clase de ética, es que se da para que podamos concertar y dar los puntos de vista que creemos. Porque evidentemente no podría ser el profes Ricardo el que diga que es bueno y que es malo. Inclusive en mi filosofía propia de vida, en mi ética personal, que se las voy a compartir, no creo que estar pensando que es bueno y es malo es la mejor forma de tomar las decisiones en la vida, o las elecciones. Creo que esto es un nivel muy bajito, ¿no? La gente pensar, ¿hago esto porque está bien o hago esto porque está mal? ¿Será que si hago esto o está bien o está mal? Yo tengo una regla para intentar medir, no que seas fiel a ella siempre, pero que intento medirla y es, ¿qué es lo mejor? Y esto es diferente. No es pensar en la vida, si esto que hago es bueno o es malo, sino que si no es lo mejor. Entonces si uno se pone a pensar, esta noche salir con mis amigos a tomarme un trago, a bailar, ¿está bien o está mal? Pues digamos que casi que es muy difícil, ¿no? Poder llegar a establecerlo o estigmatizarlo o etiquetarlo en bueno o malo. Salir con mis amigos a tomar, pues muchos dirán, no, está mal. Otros dirán, no, pues está perfecto, está bien, hay que divertirse. Y si una persona es religiosa, dirá, no, no, porque eso es pecado tomar. Pero si una persona no tiene riesgo, pues qué rico tomar, hay que desgritarlo, esta vida es una y se va a acabar. Entonces empiezan a ver los problemas clásicos de la ética. Y es que según tu sistema de valores, tus creencias y tus principios, pues tú vas a tomar las decisiones sobre qué es bueno o es malo. Pero si tú no piensas que es bueno o es malo, sino que es lo mejor, entonces yo digo, bueno, yo tengo la opción de salir hoy a tomar con mis amigos y a bailar. Pero tengo una mejor opción, ay, juez madre, tengo evaluación de la universidad, de la institución justo para mañana. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Cierto? Ir más barriar a bailar, sabiendo que voy a de pronto perder la evaluación. ¿Qué es lo mejor? ¿Cierto? O mi madre está triste, ¿cierto? Y está atravesando un tema de salud. Entonces, de pronto no está mal irme a bailar ni nada de eso. Pero de pronto lo mejor sería quedarme con ella viendo una película, porque creo que le haría mucho más bien a ella mi compañía. Entonces, estos son los grandes dilemas que tenemos éticos a diario. En la vida te está apretando dilemas éticos todos los días, decisiones. Y ya dijimos, obviamente esto lo podemos analizar desde el derecho, desde la moral o la filosofía, hablando desde la filosofía, y también desde la religión. Y ojo, que esto no es una clase de religión. Obviamente yo tengo un sistema de fe, de creencias, pero yo acá no vengo a hacer proselitismo, ya que ustedes crean en lo que yo creo, ni mucho menos. Pero una gran verdad, y esto no lo digo yo, es que la historia, las religiones, se han encargado de estudiar el tema ético, tal vez como, como, como decirlo yo, de forma mucho más concentrada y especializada que inclusive la filosofía. Porque la filosofía, aunque habla de la ética, también se ocupa de muchas cosas más. Pero digamos que la religión, independientemente si es cristianismo, budismo, islamismo, qué sé yo, que otras religiones hay, digamos que estoy hablando de las más conocidas, pero hay muchísimas más. Cienciología, gnosticismo, cualquiera, todo el tema de la nueva era, esoterismo, rosacrucismo, frasmasonería, y tantas, porque hay muchísimas religiones. Digamos que lo que se ocupa principalmente de las religiones es de eso, ¿no? De ocuparse de la ética, ¿no? Del comportamiento, de la conducta de las personas. Entonces, dejar la religión a un lado sería un poco irresponsable, porque aunque acá no vamos a hablar de una religión, si podemos hablar de las religiones, y podemos hablar de diferentes misiones que tiene la religión, desde lo que pensaba un Buda, ¿cierto? Hasta lo que pensaba un solo astro, hasta lo que pensaba un Jesús, ¿cierto? No con el fin de que ustedes adhieran a una religión, sino de estudiar la misma ciencia de la ética, ¿cierto? Entonces, obviamente uno puede ver lo que decía un Buda, ¿cierto? Entonces, Buda decía, él decía, el problema del hombre, del sufrimiento del hombre, es el deseo, ¿cierto? Deseo, que quiere cosas, desea cosas. Y él decía, mientras siga deseando cosas, pues va a tener ese conflicto interior, moral, ¿cierto? Porque al no alcanzarlas y no cumplirlas, empieza el sufrimiento. Y él decía, entonces, ¿cuál es la forma de eliminar el sufrimiento? Pues la mejor forma de eliminar el sufrimiento es eliminar el deseo, o sea, dejar de desear, de querer cosas, ¿cierto? Y no desear, ¿cierto? Eliminar ese deseo. Pero eso es un tema ético, ¿sí? Y es un tema que podemos mirar y obviamente lo podemos analizar. Si uno mira a un Jesucristo, Jesucristo dijo, esta es la regla de oro. Trata a los demás como quieran que te traten a ti. Esto es un tema ético. Eso no se trata ni de la iglesia católica, ni de la iglesia cristiana. Es un dilema ético. Él dice, pues, ¿cuál es la mejor forma de vivir la vida? Pues como usted quiere que lo traten, así trate a los demás. Y eso es un tema ético, ¿cierto? O lo que pensaba un, no sé, un Mahoma, ¿cierto? Del Islam. Entonces, Mahoma, obviamente, pensaba en el tema muy fuerte de la fidelidad, ¿cierto? Y la lealtad a un único Dios, ¿cierto? Alá, al único Dios. Y entonces él habla de que la gente que de alguna manera se sale de esta fe o de esta conciencia de Dios son infieles. Y los infieles merecen un castigo. Inclusive el Corán lo cita de esa forma, ¿no? Dice, los infieles deben de ser castigados y deben ser convertidos. Si no por la palabra, entonces por la espada. Entonces, es otro sistema también moral y ético, ¿no? Entonces, la religión estudia la ética. Y por eso es importante que también a través de esta clase podamos ver algunos pensamientos religiosos. Repito, no para vivir a ninguna religión, porque no es mi trabajo, aunque obviamente yo tengo mi fe propia y particular, sino para que ustedes puedan ver los diferentes pensamientos. Como igual vamos a revisar acá los filósofos, no para volvernos ni platónicos, ni socráticos, ni nichianos, ni marxistas, ni nada de esto, sino para poder ver las concepciones diferentes que tienen de ética estos personajes. ¿Listo? Entonces, el derecho que es lo que hace, ¿cierto? ¿O quién promulga el mandato? Porque cuando hablamos de religión, estamos hablando, bueno, estamos hablando de ética, en el sentido del derecho, estamos hablando de unas leyes. Ya lo vimos. De unas leyes puntuales, ¿cierto? Entonces, acá, ¿quién es el que promulga el mandato en el derecho? Pues, obviamente, el cuerpo legislativo, o sea, los que hacen las leyes en esa sociedad o en ese país. ¿En la religión quién es? Pues, Dios a través de un cuerpo eclesial, o sea, de una iglesia, o de un profeta, o de un ministro, o de una religión, ¿cierto? Y en la moral, ¿quién es? Pues, la persona misma a través de su reflexión, de su pensamiento crítico, ¿cierto? En la religión, ¿quién es el destinatario, obviamente, de los principios éticos? Pues, los que creen, ¿cierto? Pues, los que creen, porque si uno no cree, pues, no va a seguir esa conducta. Pero, si usted cree, pues, sigue esa conducta. En el derecho, por lo contrario, todos los obligados por el contrato social, el pacto político, o sea, cualquiera que se llame ciudadano, se hace, se obliga a sí mismo a acatar estos principios éticos, ¿cierto? Que están legislados. Y en la moral, pues, cada persona, ¿no? Cada persona a sí misma, ¿cierto? Es fiel a sus principios, a su propio sistema de valores. Ahora, en la religión, ¿ante quién se responde? Por el tema ético, pues, ante un Dios, ¿cierto? Ante una autoridad. En el derecho, ¿se quién? Pues, ante los jueces, ante los tribunales. Y en la moral, pues, hacia tu propia conciencia. Es su conciencia, obviamente, la que te juzgará. En la religión, ¿es Dios quién te juzgará? En el derecho, serán los tribunales, un juez, el que te juzgará. Y en la moral, pues, será tu conciencia la que te juzgará. Y antes de avanzar un poquito más, viendo un libro que se llama Ética para Amador, que nos va a dar unos visos bien importantes, me gustaría escucharlos de ustedes. ¿Qué piensan ustedes de la ética? ¿Qué creen ustedes que es la ética? O sea, esta vaina, ¿qué es? ¿Para qué sirve, no? Me gustaría escucharlos. ¿Quién le gustaría participar? Ojalá ustedes puedan participar para que no sea siempre el profe Ricardo dando sus puntos de vista o lo que él estudia. Por favor, me repite la pregunta. Por favor, escuchar a ustedes también, me parece interesante. Por favor, me repite la pregunta. Regaleme un segundo. Qué pena, qué pena. No lo estoy escuchando. Regaleme un segundito, que no sé qué pasa acá. Regaleme un segundo. Pero qué hombre. ¿Esto es gato? ¿Sí? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? Gracias. 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 Profe, es que hay dos compañeros que están intentando conectarse, Magda y Gladys, creo. Desde hace rato le estoy escribiendo. Mayerly, por favor, escríbeles, diles que vuelvan a intentarlo, que si me aparecen acá, que es que hay veces ponen problema con un correo, que intenten intentar conectarse desde otro correo y yo ya acá las admito. Vale, Mayerly, mil gracias. Listo. Gracias, por favor, ¿me repite la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué es para ustedes la ética? Yo más o menos ya les di una introducción y les conté un poquito, pero me gustaría saber ustedes qué entienden por eso. Bueno, mi respuesta es, la ética es la base de la honestidad, de hacer las cosas correctamente, la ética de seguir los parámetros para hacer las cosas como un conducto, y en cuanto a la profesión, hablemos, digamos, hablemos, digamos, de la ética que tienen los médicos con los pacientes, la que tiene el psicólogo, la que tiene el trabajador social, en cuanto a la confinciabilidad de las cosas. Y en proyectos sociales, cuando uno trabaja con la subunitaria, también, hablemos de la ética en cuanto a confinciabilidad de cada uno de los casos. Profe, no sé si me escuchó, pero ya lo escucho. Sí, sí, ya te escuché. Muchas gracias. Sí, digo que tienes toda la razón y atañe mucho el tema de la ética, el tema del ser profesional, ¿cierto? Y al hecho de que ustedes se están preparando para ser profesionales. Entonces, debe entenderse la ética como algo muy importante, inclusive, hay mucho de lo que está pasando y de lo que pasa en este país, o de lo que les lleva pasando a Latinoamérica desde mucho tiempo, es un tema realmente ético, ¿sí? Si nosotros vemos, tenemos una constitución muy bonita, la constitución del 91 es una constitución que yo creo que está, bueno, no sé, tendrá fallas, podrá mejorarse, pero yo creo que está bien diseñada para lo que necesitamos como sociedad. Pero que es el tema que no se lleva a cabo, que no se cumple, que las esperas del poder, la gente, o sea, miren, estudiar no necesariamente es ser una persona ética. Si ustedes pueden tener muchos títulos, pueden haber estudiado muchas cosas, haber leído muchos libros y no necesariamente ser personas éticas, ¿no? Porque la ética es un tema de conducta. En cambio, yo sé, nuestros abuelos puedan ser personas que no fueron a la universidad, no estudiaron cantidades de cosas, eran personas de campo, de finca, pero yo recuerdo que eran personas, o por lo menos hablando de mis abuelos, particularmente por el lado de mi madre, de mis abuelos por el lado de mi padre, cuando estaba más joven o no estaban vivos, eran personas de unos principios, de unos principios sólidos, o sea, ellos, mejor dicho, no le cobrían 50 pesos a nadie porque decían esto está mal, ¿sí? Era un tema ético, sencillísimos, está mal cogerle algo a alguien, ahí eran 50 pesos, eso no se hace. Obviamente nosotros tenemos acá dirigentes políticos que pueden tener magisters, doctorados, y no entienden ese principio tan sencillo, no todos, ¿no? Pero por gran parte no entienden ese principio tan sencillo de que, oiga, uno no debiera de robar, ¿cierto? No debiera de hacer esto. Entonces, des en cuenta que el tema ético no va relacionado directamente con el tema de formación académica, que eso es un tema que, o bueno, por lo menos es mi postura, ¿sí? Creo yo, porque a veces uno ve por ahí en el Facebook como los memes, como que, ay, que hay que leer, que hay que estudie para que no sea así, estudie para que no sea así, no, hombre. O sea, yo conozco personas que no han estudiado mucho y son seres humanos de unos valores y unos principios grandísimos, y conozco otras personas con cantidades de estudios y que no lo son. Entonces, el tema ético es un tema realmente de su sistema de valores y principios, y como lo decía la compañera, pues para el tema profesional es un tema muy importante. Allá a los chicos de Renacer, los escucho. Ren, buenas noches y buenas noches a los compañeros, ¿no? Buenas noches. Ren, pues, ¿qué le digo? Pues, para mí lo que es ética profesional, pues, como su nombre es, hay que tener como ese razonamiento y esa lógica de que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que hacer las cosas de la manera correcta, de la manera justa, y no hay que guiarse por la mano. Bueno, porque si bien hay muchos casos que las personas no hacen lo que sí, lo que deben hacer, por ejemplo, no sé, un ejemplo en una empresa, un contador se basa sobre la, sobre la qué, la contabilidad de la empresa y de dónde se ha perdido tanta plata o si ha subido plata de otro lado. Entonces, esa persona por su ética profesional de la parte laboral de la empresa y de la parte contable, que es algo muy delicado, tiene que tener presente que no se debe estar guiando mucho por la parte de la avaricia, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, que por la avaricia y por tener plata y por tener esa habilidad económica, se deja llevar mucho por la necesidad, más no por... Ay, se les cayó la llamada a los chicos de Renacer. Bueno, esperemos, y Mayerly, ¿qué te han dicho las compañeras? ¿No han podido conectarse? No, profe, no me contestaron nada. Yo les dejé el mensaje de que por favor intentaran por otro correo y no, no me contestaron. Lo único que pidieron fue que por favor me grabara la clase, por favor. No, la clase ya está siendo grabada, no te preocupes, mil gracias. Listo chicos, los escucho que se les cayó la llamada. Sí, pero qué pena. Hubo fallos técnicos. Pero, pues sí, como se iba diciéndoles, esa persona, ese encargado, debe tener como ese pudor y ese empatía en las personas, porque no se está robando la plata de él, se está robando la plata de todos los demás. De toda la empresa. La plata que, por ejemplo, puede que un, una persona que está recién llegada ya, que no tiene literalmente una estabilidad económica, se está dejando afectar porque el trabajador, el contador, no está haciendo una buena contabilidad y no tiene, como, si no tiene esa ética profesional al querer llevarse solo por sus necesidades propias. Sí, es hacer siempre lo correcto y no solo dejarse llevar porque alguien se lo dijo, ay, venga, yo tengo este negocio aquí, vamos a hacer esto. Sabiendo que eso no es algo, no es algo, no es algo moral, sí, no es algo limpio, por decirlo así. Entonces, sí, eso, eso, profe. Perfecto, perfecto, mis muchachos, mil gracias. Entonces, desde que acá empezamos un camino largo de recorrer, y lo primero que yo les voy a dejar a ustedes, bueno, vamos a escuchar a Geraldine. Geraldine, ¿te escuchamos? Profe, pues, yo creo que la ética es como no pasar, es como no, no, está mal dicho, o sea, es no pasar por encima de los demás, ¿sí? Porque usted, antes de ser profesional, tiene que ser persona, ¿sí? Lo que usted decía ahorita de que así como usted quiere que lo traten, tiene que tratar, es exactamente igual, o sea, el hecho de que usted sea el gerente del banco, no lo hace diferente a la persona que hace el aseo, porque profesional es la persona que hace bien su trabajo sin pasar por encima de nadie. Es el buen líder, es la persona que sabe decir las cosas, es la persona que se destaca, pero sin pasarlo, sin pasar y sin creerse más que nadie. Ok, excelente, Geraldine, esto hablaba de mejorarse de un profesor que yo tenía, que decía, cuando se ponía bravo con los estudiantes, decía, es que ustedes no son iguales a mí, respeten, yo no soy igual que ustedes, y yo pensaba, ¿y por qué no es igual? ¿Qué tiene este tipo de que lo hicieron? O que, igual ahí, carne, hueso, va al baño a hacer popó, hace chichí, la misma vaina, ¿no? Que está creciendo un rol diferente, claro, y que por haberse respetado, pero me parecía muy curioso por lo que tú acabas de decir, que hay personas que como que se creen el cuento de verdad, como de que son superiores por cualquier tema económico, social, y lo que tú dices, ¿no? Realmente la única verdad es que todos somos seres humanos, y si podemos entender eso, entenderíamos varias cosas. Pero acá se nos presenta el primer conflicto filosófico, que yo quiero que ustedes empiecen a pensar, y es, si la verdad, ¿cierto? Hablando de la ética, de lo que es bueno y es malo, entonces hablando de la verdad, si la verdad es universal o la verdad es relativa. Ojo con esto, tomen nota ahí porque ustedes van a responder esto y van a pensar ahí ustedes inteligentemente si es un hombre. ¿La verdad es absoluta o la verdad es relativa? ¿Qué sería que la verdad es relativa? Listo, pero espérenme, ya les voy a dar el espacio. Primero les voy a dar la pregunta, el contexto bien, y ya les voy a dar el espacio para que me contesten. Entonces, la verdad es absoluta o la verdad es relativa. Entonces, si la verdad es relativa, lo que quiere decir es que no había una verdad, ¿cierto? sino muchas verdades, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, para mí está mal, por ejemplo, la infidelidad, o yo creo que debiéramos de ser monógamos, o sea, tener solo una pareja. Y otro puede decir, otra cultura puede decir, no, pero ¿por qué? Uno puede tener tres, cuatro parejas, o puede tener una relación abierta, y todos contra todos, ¿qué? Yo creo que ahí sería como la relatividad de lo que es bueno o malo. Sí, por eso, exacto. Y justamente eso es lo que vamos a pensar. Si la verdad, lo bueno o lo malo, es relativo o si no, o si es absoluta. Sí, para mí sería relativo. Exacto, ojo. Entonces, por eso digo, entonces, entiendan bien la pregunta, y hagan ustedes una analidad, ya les voy a dar la respuesta. Entonces, o es absoluta, quiere decir, eso está mal, ya está mal para todo el mundo y punto, o si es relativo, como les acabo de decir. Yo puedo decir, para mí está mal, ¿cierto? El hecho de ser infiel, o de tener más de una pareja, y otra persona puede decir, no, pues yo no leo nada de malo a eso. Eso está perfecto, ¿cierto? Ok, ahora, en una cultura puede estar mal el hecho de, que digo yo, que puede ser. Los eructos, profe. ¿Los eructos me dijiste? Sí, ok, sí, puede ser. Sí, los eructos. Que está mal visto, ¿cierto? Una persona que eructa y la otra puede parecer algo muy... Dentro de nuestra cultura, pero en una cultura del Medio Oriente está bien. Claro, inclusive hay culturas, en África, sobre todo, donde a las niñas les cauterizan, les queman el clítoris, ¿cierto? Eso tiene un nombre. Bueno, les mutilan el clítoris porque creen de alguna manera que el placer es algo malo. Pese en cuenta, ellos lo piensan así. Y otro puede decir, no, el placer es algo fantástico. Entonces, en ese caso, si ustedes dicen la verdad relativa, entonces adhieren a los sofistas que fueron los filósofos presocráticos y ellos decían, la verdad es relativa. Una cosa es tu verdad y otra cosa es mi verdad y otra cosa es la verdad del vecino y cada uno tiene su verdad. O la verdad es absoluta. ¿Y quién fue el primero que planteó el tema del absolutismo de la verdad? Fue un filósofo llamado Platón. ¿Y qué dijo Platón? Platón dijo, no, 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 no. La verdad es absoluta y tiene que ser absoluta para que sea verdad. Porque si no es absoluta, entonces podría ser una mentira, podría ser un engaño. Y él hizo una analogía y la analogía es la siguiente. Yo te las voy a contar. El diálogo. Sí, pero la analogía es la siguiente. Él dijo, miren, hagan de cuenta que el mundo, o sea, que los seres humanos son siete ciegos. Hay siete ciegos. Y adelante hay un elefante. Sí, pero ellos son ciegos. Ellos no lo pueden ver. Entonces le dicen a ellos, a cada ciego, vaya y toque lo que está allá al frente y díganos qué es. Entonces pasa un cieguito allí y le toca la cola. Y solo siente la cola y siente la cola peluda. Dice, ay, es como un plumero. Y entonces pasa el otro cieguito y el otro cieguito ahí y le coges una pierna. Entonces le coge la pierna y dice, uy, no, ¿cuál plumero? No, esto es un tronco. Esto es un tronco de un árbol. Y entonces pasa el otro cieguito y el otro cieguito coge su una oreja y dicen, ay, no, es un abanico. Y el otro cieguito pasa y coge la trompa y dice, uy, no, es una serpiente. Entonces Platón dice, así es la sociedad. Cada uno tiene una verdad, es su verdad, porque su capacidad de conocer la verdad es limitada, porque los sentidos del ser humano son limitados. Entonces él dice, entonces todos conocemos una verdad a medias que por lo tanto no es verdad, pero a través, obviamente, de él, no la opinión, dice él, sino a través de la razón podemos llegar a la verdad absoluta. Entonces él decía, si el cieguito se da la tarea ya de tocar todas sus partes, de investigar esto de la forma, entonces entenderá que es un elefante. Entonces, si la verdad es absoluta, habría unos principios morales absolutos para todo el mundo, ¿sí? No robar, no matar, algunas cosas que, sería una verdad absoluta, simplemente no estarían sujetas a debate, ¿sí? Entonces, ahí los dejo cuatro minuticos de quiero que ustedes hagan ahí su análisis y me respondan qué piensan, si la verdad absoluta o la verdad relativa. Y después de esto, vamos a trabajar con un libro que es ética para amador, yo lo voy a enviar ahí para que no tengan que comprar, voy a enviar el PDF al grupo de WhatsApp para que lo empecemos a leer, pero hoy vamos a leer la introducción, lo primero porque el libro nos va a servir para entender muchas cosas. Entonces, los dejo cinco minuticos ahí para que piensen y me respondan ahorita. ¿Listo? Entonces, la verdad sería absoluta o sería relativa. Gracias. 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 Listo, queridos, los que tengan la respuesta ya pueden ir levantando la mano e ir participando para que podamos seguir avanzando. Pero esta pregunta es crucial porque ¿qué pasa? Que dependiendo de esta pregunta podemos nuevamente entonces ya inferir muchísimas otras cosas. ¿Listo? te escucho compañeras que se me olvida cuál es tu nombre porque como no me aparece ahí en la pantalla siempre se me olvida. ¿Quién levantó la mano? ¿Geraldín? ¿Listo? ¿Listo, Geraldín? Te escucho y sigue ahorita Gloan Profe. Es que se me olvida cómo se llama la compañerita porque porque pues no tengo muy buena memoria. Geraldín, te escuchamos. Bueno, profe, pues pensándolo bien, aunque todos tenemos muchas creencias, yo pienso que de cierto modo la verdad sí es absoluta. ¿Por qué? Porque, digamos, como lo que tú hablabas ahorita, o sea, como la como nuestra en nuestra constitución, ¿sí? Nuestra constitución es es data a los derechos que nosotros a los derechos a los deberes que nosotros como personas necesitamos y tenemos, ¿cierto? Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo, yo creo que en la mayoría son son lo mismo de pronto con otras cosas como usted dice que de pronto se pueden cambiar, sí, pero todos van a lo mismo, a la protección del ser humano, a una cosa, a la otra, por eso digo que debe ser absoluta, que cada quien tenga su creencia es diferente, porque sería, esto sería muy loco si nosotros nos dejamos llevar por la creencia de cada quien, o sea, para muchos dicen, o sea, muchos creen, no, pues matar para mí puede ser bueno, ¿cierto? Pero usted sabe como persona, o sea, lo más racional es que usted no puede matar, porque eso es el derecho, o el derecho a la vida, a eso es a lo que yo me refiero, para mí la verdad es absoluta, solamente hay una verdad, por lo mismo y tanto, porque yo no puedo pasar, o sea, mi libertad llega hasta donde comienza la de los demás. Ok, Gerardly, muchas gracias, tu punto de vista, muy interesante, ahorita les voy a hablar cómo se contrafonían los filósofos justamente con respecto a esto, ¿quién más va a participar? Mayerly, Mayerly, te escuchamos. Ah, hola. Ah, profe, pues, profe, yo... Eso, eso, porfa, levantan la manita, yo les voy dando el paso, y sigue la compañera, ¿me recuerdas tu nombre, compañera? Gloria. Gloria, la compañera Gloria, listo. Ok, profe, bueno, yo pienso que la verdad, en mi concepto, tendría que ser absoluta y relativa, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, si puede ser absoluta en ciertos sentidos, como por lo que su merced decía, por lo menos en lo de la vida, en lo de, sí, respetar los derechos de las personas, en no pasar, pero también puede ser relativa en algunas circunstancias. Para mi pensamiento, ¿no? Claro, claro, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Listo, te escuchamos, Gloria. Bueno, con respecto a la compañera, algo como es, bueno, a mí la verdad, puede ser absoluta, en cuanto a la existencia de las cosas, de un marco legal, en cuanto a los valores, las normas, las reglas para una sociedad, esa absoluta, ¿sí? En cuanto a ese aspecto, de que el conejo es conejo, el caballo es caballo, por su forma, por su cultura, y sí, es una verdad absoluta, pero también es relativa, porque hay que mirarlo desde la parte cultural, de la parte del mismo mundo, donde, si nosotros nos vamos a vivir con los musimales, para ellos, tu verdad absoluta, es al lado, y todo lo que conlleva con todo ello, ¿sí? nuestra verdad es Dios, Cristo, Jesús, como se quiera llamar, y es nuestra verdad absoluta, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, a las creencias, entonces, pasaría a ser relativa, en cuanto a donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo me cribo, mirándolo nada más aquí, con los musimales, los musimales, creemos los huayulos, los musalos, los huap, ¿sí? Para ellos, hay una verdad absoluta, y hay una verdad relativa, y no competen mucho, con lo que nosotros somos, no, antes, juegan las dos partes, está, influye mucho la creencia, influye mucho, donde nos creamos, culturalmente, está bien tener mucha, un arel, ¿sí? para un sultán, pero para nosotros, no, está bien que las mujeres, tengamos una sociedad matriarcal, como lo tienen los huayulos, para nuestra ciudad, aquí los italianos, no está bien, ¿sí? Hay muchas cosas, entonces, Platón, hay muchas de sus cosas, en los diálogos de Platón, cuando uno se los lee, hay cosas en las que uno dice, venga, tampoco es ahí, ¿sí? Porque, absoluto como tal, sería como decir que el universo es uno, y no es así. Sí, supremamente interesante lo que dice Gloria, porque es verdad, claro, evidentemente, la cultura, es una cosa, son las leyes, ¿cierto? Que pretenden, pretenden, porque tampoco son universales, porque no todas las legislaciones de todos los países son iguales, pero digamos que, que son similares, adhieren muchas cosas, a las culturas, claro, las culturas ya dejan ver, cómo se distancian el bien y el mal, las creencias, ¿no? Entonces, digamos, hay culturas que pueden pensar que comer carne de animal, o sea, matar un animalito y comérselo, es igual de malo que matar a otro ser humano y comérselo, ¿no? y otros acá, como dice Gloria, en occidente, occidente, pues nos parece muy normal, ¿cierto? Comer carne de animal y no se ve mal, no es mal visto, ¿verdad? Hay algunos lugares en Asia donde los animales son sagrados, inclusive uno de las vaquitas por ahí caminando, sagradas, nadie las va a matar y las va a comer, porque para ellos tienen una connotación sagrada, pues para la mayoría de personas en occidente, pues la vaquita es una fuente de alimentos, ¿cierto? Te imaginas el churrasco ahí con el gordito, entonces, claro, lo que dijiste es muy interesante porque deja ver la distancia que hay, obviamente, de una cultura a otra, su sistema de valores, ¿sí? Y esto realmente es acá el punto definitivo, pero antes de que yo empiece a cuestionarles su, su forma de ver el mundo, quiero saber quién más va a participar. Los chicos de Renacer, allá mis muchachos, los escucho. Buenas noches, profe. Profe, a mi parecer o mi opinión es que tanto la verdad absoluta y la verdad relativa están bien, porque la verdad absoluta es algo que está fijo, es 100% eso, y con un ejemplo, una pelota de color rojo, es 100% rojo, eso está fijo, pero digamos la verdad relativa depende de la persona, o de la perspectiva o la capacidad que le permite a esa persona, digamos un caso de un daltónico, verá la pelota de un color diferente, la verdad de esa persona será que es azul para él, es dependiendo también de la capacidad humana que nos permite ver más allá, o hasta las limitaciones que llegamos a tener en nuestro pensamiento, forma actual o cultura en la que hemos sido formados, para ver una verdad relativa, o ser capaz de llegar a esa verdad absoluta a la que pues siempre está presente. Excelente hijo, excelente excelente el ejemplo del daltónico, claro, porque dependiendo de tus características personales, también será la forma como escribes, como filtres la realidad, y filtres lo bueno lo malo, entonces la pregunta va más allá, entonces la pregunta no sería, la verdad es absoluta o relativa, sino sería, las verdades morales son absolutas o son relativas, porque justamente Platón intentaba dar a entender que las verdades morales eran absolutas, hablando de cualquier tipo de verdad, como las verdades matemáticas, entonces él decía, amigos, si dos más dos es cuatro, cierto, pues también deben de haber así como dos más dos es cuatro, y como es una verdad absoluta en el sentido matemático, y como hay unas verdades absolutas en el sentido de la biología, de la física, cierto, por ejemplo la ley de gravedad, o otras leyes de la física, otras fuerzas naturales, él decía, pues igual debe ser en el tema de la moral, tenemos que tener unos patrones así, rígidos, como estaba diciendo el compañero, para que nos rijan la conducta a la humanidad, pero llegó otro filósofo completamente diferente que es Nietzsche, y Nietzsche dijo, hey amigos, todo es una construcción social y cultural, que se ha venido yendo de generación a generación para poder dominarte, para poder tenerte sometido, y entonces él plantea otra moral, y una de las cosas que él plantea es la transvaloración de los valores, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, él decía, para siempre la cultura cristiana, el hecho de ser humilde es algo bueno, no ser noble, ser humilde, ser obediente es bueno, y él decía, no, esto está mal, porque esto es la moral de un esclavo, el que obedece, el que hace caso, el que sigue la norma, y él decía, no, usted no debe seguir las normas, usted debe crear sus propias normas, y él invita a una transformación, la transformación va del camello al león, y del león al niño, entonces el camello, es el deber ser, hago las cosas porque debo, porque me tocan, como un camello, que lleva ahí una carga, porque se la imponen, entonces él decía, así es la gente, la mayoría de personas, hacen las cosas, ¿por qué? por temor al castigo, o por motivación al premio, y desen cuenta que, esto es parte de la ética, entonces, inclusive la religión, lo ha usado mucho tiempo, entonces, si usted se porta mal, se va para el infierno, si usted se porta bien, se va para el cielo, le usan los padres al educar a sus hijos, ojo, porque si usted hace eso, le va a ir mal en la vida, ¿cierto? el loco se lo va a robar, desde que son niños, entonces, temor al castigo, ¿no? o la motivación al premio, si haces esto, te voy a comprar un exgo, te voy a dar tal cosa, entonces uno, uy, qué chévere, entonces él dice que realmente, dice, siempre hemos estado como sometidos, a ese deber ser, ¿cierto? en busca del premio, o huyendo del castigo, y él dice, pero no, realmente queramos devolucionar al león, y el león ya no se rige por el deber ser, sino el quiero ser, y ya es diferente, no es porque me toca, no es porque debo, es porque quiero, y yo creo, en esto se adhiera a Nietzsche, que uno no debería hacer las cosas porque es que me toca, porque debo, porque es que si no tengo un problema, sino porque quiero hacerlas, entonces en el querer hay un poder diferente, ¿no? esto lo hago no porque huy, porque va a ir al infierno o al cielo, dirá al infierno o sigo al cielo, sino porque quiero hacerlo, porque es lo que, la fuerza de mi voluntad y de mi corazón me invita a hacerlo, y por último, te invita a transformarte en el niño, y el niño es la voluntad de poder, o sea, ya no es debe ser, ni el león quiere ser, sino puedo ser, o sea, no solamente quiero, sino que puedo, lo logro, porque tengo la capacidad de crear mi mundo, ¿y por qué tengo la capacidad de crear mi mundo? decía Nietzsche, pues porque el mundo realmente es un azar, o sea, no hay Dios, si no hay Dios, no hay ley, si no hay ley, no hay parámetros morales o normativos, sino él dice el nihilismo, el mundo carece de sentido, o sea, realmente, todo fue un azar, o sea, hubo ahí un tema de una explosión, el Big Bang y pa 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 pa, y empezó el tema de la evolución, y llegamos y estamos acá, entonces es un azar esta vaina, y como es un azar, pues no hay, ¿quién podría decir que es bueno y que es malo? ¿De dónde sacamos el parámetro de que es bueno y que es malo? Si es un azar, entonces él dice, como es un azar, como el mundo carece de sentido, pues tú crea tu propio mundo, construye tu propio mundo, y tu propio sistema de valores, valores, entonces de alguna manera, serán como la tesis y la antítesis de la idea, ¿no? La tesis, la tendría Platón, que dice, no, hay una moral, hay una verdad, como lo decía Geraldine, pues no matar, pues eso tiene que ser una verdad para todo el mundo, porque si no, imagínese, y dice lo contrario, no, 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 amigo, porque si para ti matarlo, hace de busca de un fin mayor, por ejemplo, que muchas morales se basaron en esto, y es de cuenta que todo lo que estamos hablando es histórico, ¿cierto? Porque hace poco en un país, yo no me acuerdo cuál era el país, si era Filipinas, se me fue, el presidente ahí dijo, bueno, todos los que sean delincuencia y drogadicción, o se someten rápido a un proceso de cambio, o los empezamos a matar, o sea, empezamos a eliminarlos, y eso, eso está acá, más que he visto en Colombia, porque hay personas que tienen ese sistema de valores, y mandan panfletos, y dicen, o se acuestan temprano o los acostamos, ¿cierto? y mandan los panfletos acá, y creo que se llaman las águilas negras, y si alguno saca las águilas negras, por favor, no me vaya a matar, yo nada más estoy dando clases, estoy simplemente acá hablando de ética, entonces, pero gente lo piensa así, ¿cierto? Dice, ok, esa gente no le sirva a la sociedad, porque tiene este problema, y lo mata, yo no pienso eso, está lejos de mi sistema de valores, yo creo que cada ser humano, tiene un gran valor, por el hecho mismo de ser ser humano, pero digamos que lo podemos ver, que en la misma praxis, hay gente que puede pensar como Platón, o puede pensar como Nietzsche, ¿cierto? El hecho de matar, entonces, cobraría sentido, y sería bueno en un contexto particular, si estoy matando a alguien, que yo siento que le está haciendo daño a la sociedad, pero, ok, o sea, son los dos planteamientos, si te escucho, Gloria. en cuanto a Nietzsche, él, por ejemplo, así hablaba, Sara Trustra, donde habla de la danza de los siete velos, y él siempre habla de la lógica de hacer lo que a usted le genera placer, de lo que a usted le genera bienestar, y no miraba, siempre y cuando, o sea, miraba más allá, de lo que se podía generar a los demás, sino que mientras eso a usted le generara un bienestar, tú podrías, yo pues que le hiciera, y en la danza de los siete velos, el dominio, el sometimiento, para él era algo supremamente importante, porque, si me recordamos, Nietzsche, aunque él amaba a la mujer de cierta manera, también la detestaba. Sí, ese libro, así, yo me lo disfruté cantidades, porque muestra a Nietzsche la vida desde otro punto de vista, pero, pero sí, llega a ser como muy confrontante, porque lo que decía la compañera Gloria, Nietzsche, te invita de alguna manera, y es muy chévere, porque Nietzsche, lo que hace es como decir, bueno, como hay una cultura tan religiosa en el mundo, entonces, yo voy a hablar también como si fuera un profeta, entonces, Aracutra va y sube a la montaña, y después baja y empieza a dar su conocimiento, pero él realmente no quiere montar esto como si fuera una religión, todo lo contrario, Nietzsche fue uno de los postulados, postuló uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, de los grandes silogismos, morales y éticos, y él dijo, Dios ha muerto, él dijo, como Dios ha muerto, entonces, nosotros tenemos que volver, entonces, a construir una sociedad sin Dios, sacando la idea de Dios, obviamente, de la sociedad, y también en el libro, así, a los aracutra, leí algo que me causó mucha curiosidad, porque él decía, quisiera tener la suerte de un abortado, entonces, yo decía, guau, claro, Nietzsche está muy confrontado, porque aunque es un tipo tan pilo y tan brillante, de alguna manera, se siente cargado y angustiado, porque él mismo ve que el mundo como tal carece de sentido, entonces, por eso él te invita, pues, como esto no tiene sentido, no hay sentido. Él estaba cargado con su propia verdad, o sea, él llegó al punto de lo que llega a la mayoría de los pensamientos, de los pensadores, digamos, los filósofos, muchos que se reunían en el ágora, que era el lugar para los grandes pensadores, de que vivir con la verdad, con la realidad, es muy fuerte, por eso muchos se centraban en lo que llevamos hoy en día, la depresión y el suicidio, porque una realidad, vivirla como es, y crea el conocimiento, más conocimiento, más dolor. Es verdad, es verdad, entre más una persona se siente a pensar sobre la vida, a tener conciencia de las cosas, pues puede tener grandes conflictos interiores, porque para ellos es un secreto que hay muchos absurdos en la vida, hay muchas cosas que uno dice, no tiene sentido esto porque es así, no solamente cuando yo leo a Nietzsche, también me parece estar leyendo a Salomón en el libro de Eclesiastes, que es un libro bíblico, y él dice al final, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo en la vida es vanidad, y que gana la gente que se esfuerza debajo del sol, para hacer y deshacerse al final, nada tiene sentido, llega como a la misma conclusión, y que lo más chistoso es que es un libro que es bíblico, pero si uno lo compara, llega a la misma conclusión de Nietzsche, dice todo carece de sentido, o sea, nada realmente tiene sentido, esforzarse por algo como tal, o meterse a aprender mucho, mucho conocimiento, o acumular mucho dinero, que dice al final, ¿para quién haces eso? Al final todo esto es aflicción y fatiga de espíritu, y lo decía Salomón, y creo que lo traduce también así Nietzsche. Ok, pero entonces digamos que este es el primer gran problema que se nos presenta, es decir, bueno, ¿esta vaina es absoluta o es relativa? Porque si es absoluta, entonces la imitación para el ser humano sería, ve en busca de la verdad, que tú no la tienes, porque lo que decía el compañero de Renacer, porque tú estás limitado, inclusive una de las cosas que decía Platón era que, el problema del hombre era que quería conocer la verdad a través de los sentidos, ¿sí? Los sentidos, la vista, el oído, el olfato, pero él decía, las cosas realmente verdaderas o importantes no se pueden experimentar a través de los sentidos, ¿cómo qué? Decía Platón, como la justicia, por ejemplo, él decía, ¿puedo yo leer la justicia? No, ¿puedo yo escuchar la justicia? No, ¿puedo yo tocar la justicia? No, ¿puedo yo degustar la justicia? No, él decía, entonces, ¿cómo yo llego a entender la justicia? Pues no es a través de los sentidos, sino a través de la razón, o sea, del uso del intelecto, ¿cierto? Entonces él decía, ok, inclusive los sentidos te dan verdades que son verdades pasajeras, ¿por qué? Porque él decía, ve y tú, y dame la verdad de lo que es un árbol a través de tus sentidos, y él decía, pues no podría haber un consenso, porque una cosa es el árbol en primavera, otra cosa es el árbol en otoño, otra cosa es el árbol muerto, entonces, cada vez que tú vayas y lo mires, ese árbol va a ser otra cosa, entonces él decía, pero la idea de árbol, o sea, la idea de árbol, no es la experiencia del árbol a través de los sentidos, sino la idea misma del árbol es absoluta, porque si cualquiera le preguntamos acá, científicamente que es un árbol, pues nos va a dar la misma respuesta, ¿cierto? Nos va a decir científicamente que es un árbol, entonces él decía, es a través del uso de la razón, que podemos llegar a la experiencia de la verdad, y no a través del uso de los sentidos, porque los sentidos son, las opiniones te llevan al engaño, decía Platón, las opiniones te llevan al error, pero la razón te lleva a la verdad, o al conocimiento pleno de la verdad, ¿ok? Y nos plantea algo completamente diferente ahora, pero si vemos a un Kant, Kant nos plantea otra ética, también diferente a la Nish, que es la ética del deber, y él dice, lo importante no es lo que tú quieres, lo que tú sientes, sino lo que debe ser, que te den cuenta, es diferente a la Nish, que como decía la compañera Gloria Nish, te habla a ti más del hecho de ti mismo, de lo que te suple, de lo que te satisface, de lo que te va a sentir bien, pero la moral de Kant es una moral agnegada, dice, no importa que no te sientas bien, o que te sientas mal, lo importante es hacer lo que debe ser, lo que es correcto para el bien común, ¿sí? Y además tiene otro lema que dice, que la máxima de tu acción, pues diré que tu acción se convierta en una máxima, una máxima para universal, una verdad absoluta, entonces él decía, por ejemplo, si ustedes ven que se está ahogando, y entonces los dejo ahí como un dilema ético, si ustedes ven que están pasando por, van por la calle, y se está ahogando una persona que a ustedes les hizo daño, una persona que no sé, les quitó su pareja, lo golpeó, lo robó en un negocio, le hizo daño, le hizo daño de alguna manera, ¿ustedes lo salvarían si se está ahogando? Pues profe, mirando, ya entraría a jugar ni siquiera la ética, yo pienso que entra a jugar de sentir, bueno, si la ética también, los valores, entran a jugar ahí, pero, pues ya también sería una verdad relativa, quizá, ¿quién haría entonces un juzgamiento a esa persona por su comportamiento? Y así mismo actuaría como muchos, se guardaría en ese actuar, sería la sumisión, y haría lo que éticamente o moralmente es correcto, que sería salvarme. Claro, exacto, tienes toda la razón, obviamente ahí ya es un tema personal, pero entonces acá lo que, eso lo dijo fue Khan, no lo dije yo, lo dijo Khan, porque Khan quería a través de ese ejemplo decir, lo correcto amigo es que lo salves, independientemente si te cae mal, si no te cae mal, pero Khan fue más allá, dijo, ahora, ¿cuál es la motivación para que lo salves? Entonces, esto es algo más profundo, pero me gustaría que me contestaran ustedes allá conciencia, ¿ustedes lo salvarían? ¿Cómo hacen a pensar allá una persona que les caiga re mal? Que ustedes digan, esa tuve mal, ese, por dicho, lo odio, y está ahí ahogando, si ustedes van caminando, ¿lo salvan? ¿Maya, lo salvan? ¿Gloria, lo salvan? Extremáticamente, si lo salvo, porque entonces, si lo miramos por el lado del karma, acumularía buen karma, entonces lo salvaría, digamos, más que por él, por mí. Ah, ok, entonces date cuenta, tú tienes un sistema de valores, tú dices, ok, tienes un sistema ético que depende de tus creencias, y como crece en la ley del karma, entonces tú dices, pues lo salvo, para que me lleguen buenas cosas, para que me llegue buen, buen dharma, yo no sé mucho de esto, pero para que me llegue, obviamente para que yo reciba el colmo del universo también, buenas cosas, entonces date cuenta, tú ya estás implícita en tu, en tu ética, en tu moral, ¿quién más quisiera responder? ¿lo salva o no lo salva? Alguien levantó la mano más, ¿quién quiere responder? Mayerly, ¿lo salvas o no lo salvas? Geraldine, ¿lo salvas o no lo salvas? Ay, ya no está el general, viene la llamada. Manuel, ¿lo salvas o no lo salvas? O Mayer, levantó la mano, ¿lo salvas o no lo salvas? Sí, profe, yo sí lo salvaría, porque independientemente, el daño que me haya hecho esa persona, no significa, pues, que yo lo tendría que ver mal, digo que cuando uno hace las cosas bien, vendrán los frutos, los frutos más adelante, entonces yo sí lo salvaría, así no importará que esa persona me haya hecho daño. Ok, listo, ¿quién más? ¿Quién más ahí quiere participar? Hola, profe, yo, Magda. Hola, Magda, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Sí, sí, yo lo salvo, porque pues, independientemente que, sí, que se haya portado mal, digamos que eso lo lleva él en su conciencia, ¿cierto? En lo que, si para él estuvo bien portarse mal, pues ya él verá, pero si yo lo veo que se está muriendo, independientemente es una vida, entonces yo creo que también no podría vivir con esa conciencia, que se murió, yo lo pude salvar, entonces no, realmente sí lo salvaría. Listo, Magda, pero mira, ahora les voy a plantear la pregunta de otra manera, para que se den cuenta de algo, yo les dije, les quitó la pareja, los robó, ah, bueno, sí, yo lo salvo, no, les mató al ser que ustedes más aman, les mató un hijo. Lo mato. ¿Qué hacen ustedes? No, yo lo mato. No, que se muere en canses. No, que se muere en canses, al contrario, cojo y le echo por allá a gasolina y lo quema. Le hunda mal la cabeza. Si se dan cuenta como cambia el asunto, claro, entonces, pues, como no fue tan grave, lo salvo, pues sí, qué hijo de madre, si me tengo una deudita, pues de una vez se la cobro, pero cuando ya es otra cosa mayor, desen cuenta como de una vez cambia todo nuestro sistema de valores. Ahora, lo correcto sería igual salvarlo. Sí, sí, pues, está muriendo ahí, pues lo correcto sería salvarlo, independiente. Pues sí, dentro de las leyes del karma y del dharma, sí, o sea, y dentro de la ley cristiana y de todas las leyes, si te ofetean una, pues ponen la otra, ¿sí? Y hace el bien sin mirar a quién. Dentro de todas esas leyes, yo no debería matarlo, si yo debería perdonarlo, pero perdonarle el corazón y ayudarlo, y ya, y allá usted, con el universo, cómo va a cumplir su ley. Eso es lo que le va a pasar. Pero, pues lo que pasa es que es muy complejo, porque decir, si alguien le conoce a su bebé de tres años y le dice una cantidad de propiedades, y lo tiene enfrente, y se está muriendo, pues se salga de fuerte. Lógico, no, yo también lo mato, pero entonces, desen cuenta que eso era lo que planteaba Khan. Khan decía, el deber ser, o sea, uno debe actuar, no por lo que quiere, por lo que siente, por las emociones, no, por una ética del deber, eso es lo que es correcto y punto. Eso era lo que proponía Khan. O sea, ese debe ser, ese debe ser el actuar. Porque así tiene que ser, porque esa es la máxima universal. Entonces, es difícil, desen cuenta, porque la ética kantiana obviamente se plantea esto, pero es difícil. Ahora, lo peor es que la ética kantiana te dice, además la motivación debe ser la bondad en sí mismo. Por ejemplo, si el tipo se está muriendo allí y me tiene una deuda, yo lo salvo, yo lo puedo salvar, no porque realmente me importe la vida del tipo, sino porque digo, uy, voy a perder mi platica, venga, lo salvo. Entonces decía, si usted lo salvó, pero no fue por la motivación correcta, ojo, no fue por la intención correcta simplemente de hacer el bien, entonces todavía usted no comprende realmente la ética del deber. Entonces, es un tema complejo que lo lleva uno a pensar, porque dice, no solamente es lo que hace, sino con la motivación que lo hace. Y esto sería un tema todavía más profundo aún para tratar el tema de la ética, y es el tema no de las acciones, sino de las intenciones. O sea, no solamente lo que haces, sino que te lleva a hacerlo. ¿Cierto? Hay mucha gente que puede hacer cosas buenas, motivado por cosas malas. ¿Cierto? Claro. Hay mucha gente que puede ir a ayudar a alguien, darle un mercadito, eso, pero sus motivaciones pueden ser malas. Realmente no es quitar el hambre, no es ayudar, sino quiere obtener votos, o le gustó una niña de esa familia, y entonces cree que llevando un mercadito, y haciendo, siendo bueno, va a poder acostarse con la chica. Entonces, desencuentra, acá ya vamos ahora a otro aspecto, y es que no solamente es un tema de las acciones, sino un tema de las intenciones. Y acá les voy a hacer otra pregunta ética para ustedes. Y la pregunta sería, o mejor, vamos a cuestionar, vamos a cuestionar este refrán que hemos escuchado todos, y que dice así, dice, lo que importa es la intención, que no la escucha mucho, dice, no, pero lo que importa es la intención, nada, pero lo que importa es la intención. ¿Qué creen ustedes? Que lo que importa es la intención, ¿qué opinan? Pues sí y no, todo es un conjunto. La intención, el por qué, los valores, lo que yo siento al hacerlo, porque yo puedo tener la intención de, no sé, darle como el algué a la esquina, pero me produce, me digan disculpas a mis compañeros, es asco como lo hace una gente, ¿sí? Entonces, la intención de qué sirve, si realmente no lo siento, y lo que yo siento es en otra ocasión, la repudio. Es un conjunto de muchas cosas, lo pienso yo así, es como cuando uno dice, lo perdona, pero le recuerdo al amigo que me robó hace tres meses, pero yo lo perdoné, no, perdonar requiere de olvido, y eso es algo muy fuerte, el ser humano, la capacidad de olvidar es casi nula como si le da daño. Claro, entonces, entonces se encuentra que tenemos que revisar estas cosas, y voy a empezar acá, ah, bueno, Vale también levantó la mano, Vale, te escucho. Profe, pues yo digo que, bueno, yo soy Diana, lo que pasa es que, ahí está Vale, pero soy Diana, esa es mi hija, buenas noches. Listo, Diana, disculpa. Me hizo que, se me fue la pano. Ojalá cógela rápido. No, se me fue. Ya ahorita. Tranquila, organiza tus ideas. Mientras tanto, voy a empezar a leerles, en la parte del libro ética para amador, que es el que les pido que vayan, lean para esta clase. Listo, y, pero yo les voy a leer acá un capítulo inicial, espero estén muy concentrados, porque nos ayuda a entender muchísimas cosas, es un libro muy, 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 muy chévere, muy ilustrador, ¿no? Bueno, vamos a leer desde acá para no, tú, tú. Bueno, primero el saluda al hijo, dice amador, llama ética para amador, porque es el papá, escribiendo en un libro, es el más moderno, fue tomada de un libro más antiguo, que se llama ética para Nicodemo, pero este tiene un lenguaje más actualizado, ¿cierto? Y, bueno, al principio lo saluda, quiero pasar esa vez, donde dice, que he pensado mucho en ti, hijo mío, y quería escribirte esto, lo sin papá da mucha lata, pero papá iba acá, dice, de modo que se me ha ocurrido escribirte algunas de esas cosas que a ratos quise contarte y no supe o no me atreví. A un padre soltando el rollo filosófico hay que estarle mirando a la jeta, mientras se pone cara de cierto interés y se sueña con el liberador momento de correr a ver la tele. Pero un libro lo puedes leer cuando quieras, a ratos perdidos y sin necesidad de dar ninguna muestra de respeto. Al pasar las páginas, vos te ríes y te apetece con toda libertad. Como la mayor parte de lo que voy a decirte tiene mucho que ver precisamente con la libertad, es más propio para ser leído que para ser escuchado en sermón. Eso sí, tendrás que prestarme un poco de atención, aproximadamente la mitad de la que dedicas a aprender un nuevo juego de ordenador, y tener algo de paciencia, sobre todo en los últimos capítulos. ¿Listo? Ok, voy a pasar esto también porque es como la introducción. Esperemos un segundito que estoy buscando lo principal. Vamos acá. Un par de años más tarde, y también en nuestro mini paraíso de Torre de Ledones, me contaste un sueño que habías tenido, a que tampoco te acuerdas, estabas en un campo muy oscuro, como de noche y soplaba un viento terrible. Te agarrabas a los árboles, a las piedras, pero el huracán te arrastraba sin remedio, igual que la niña del mago de dos. Cuando ibas arandeando por el aire, hacía lo desconocido, oíste mi voz, yo no te veía, pero sabía que eras tú, precisaste, diciendo, ten confianza, ten confianza, no sabes el regalo que me hiciste contándome esa rara pesadilla, ni en mil años que viva, podría pagarte el orgullo de aquella tarde, en que supe que mi voz podía darte ánimo. Pues bueno, todo lo que voy a decirte en las páginas siguientes, no son más que repeticiones de ese único consejo, una y otra vez, ten confianza, no en mí, claro, ni en ningún sabio, aunque sea de los de verdad, ni en alcaldes, curas, ni policías, no en dioses, ni diablos, ni en máquinas, ni en banderas, ten confianza en ti mismo, en la inteligencia que te permitirá ser mejor de lo que ya eres, y en el instinto de tu amor, que te abrirá a merced, a merecer la buena compañía. Bueno, voy a pasar acá este otro pedacito, acá, ahora sí. ¿De qué va de la ética, capítulo primero? Ahora sí, pagámosle cuidado que esto es lo puntual. Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo, la mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si nos sentimos curiosidad, si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos, aún dan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica, ni de evanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante, pero estás bastante peso, o no sabes, en Béisbol. No tiene mayor importancia. Disfrutas con los mundiales, pasas olímpicamente de la liga americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber la astrofísica, ni de evanistería, ni de fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas, porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, que de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es una cosa buena para la salud, o de que una dieta de clavos, con perdón de los faquires, y ácido prúsico no me permite llegar a bien. Tampoco es aconsejable ignorar que si una, si uno cada vez que se cruza con el vecino, la tiza un mamporro, las consecuencias serán antes o después muy desagradables. Pequeces así son importantes, se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles, existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos, ni nos convienen ciertos comportamientos, ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos conviene si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado, o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posible. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir. Los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. De modo que ciertas cosas nos convienen, y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos sienta bien. Otras cosas en cambio nos sientan, pero que muy mal, y a todo eso lo llamamos malo. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos sin excepción, por la cuenta que nos trae. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud. Es necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras quema. Así como el agua puede quitar la sed, pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas. Ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío, o producen sensaciones agradables. Pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, pero en otros malas. Nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira es algo general malo, porque destruye la confianza en la palabra, y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad. Tiene vista a las personas, pero a veces parece que puede ser útil, o beneficioso mentir, para obtener alguna ventaja. O incluso, para hacerle un favor, escúchame que se me movió esto. Qué pena, qué pena, es que se me perdió acá. O, mentir para hacer una ventaja, o incluso para hacer un favor a alguien. Por ejemplo, es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o se le debe engañar para que pase sin angustia a sus últimas horas. La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar gresca con los demás, ya hemos dicho que es por lo común inconveniente, pero debemos consentir que violen delante de nosotros una chica sin intervenir por aquello de no meternos en líos. Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía a todo el mundo, o sea, como mala onda. Y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida, es más probable que se va con la crisma rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Vaya jaleo. Lo de saber vivir no resulta tan fácil, porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas, geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental, en lo de vivir. En cambio, las opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo. Pero si prefiero una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás, para servir a los demás. Y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más. Mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero, serenidad de ánimo, no vale nada. Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida. A lo que responden fumadores y borrachos, se contan privaciones, a ellos desde luego la vida les sería mucho más larga. Lo único, que a primera vista todos estamos de acuerdo, es en que no estamos de acuerdo con todos. Pero fíjate que también esas opiniones distintas coinciden en otro punto, a saber, que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas estas disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tienen, a los que tienten a hacer celdillas de panal, ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él. Sin discusiones ni dudas. No hay animales malos ni buenos en la naturaleza. Aunque quizá la mosca considere mala a la araña que tiende su trampa y se la come. Pero es que la araña no lo puede remediar. Voy a contarte un caso dramático. Ya la conoces a las termitas. Esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando, por carecer de la coraza quitidosa que protege a otros insectos, el hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Pero a veces uno de los hormigueros se derrumba por culpa de una riada de un elefante. A los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida las termitas obreros se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza a toda prisa. Y las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldados salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible de su marcha. Mientras los feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero derruido. Pero los cierran dejando fuera a las pobres y eróticas termitas soldados que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. ¿No merecen acaso una medalla por lo menos? No es justo decir que son valientes. Cambio de escenario, pero no de tema. En la Iliada Homero cuenta la historia de Héctor el mejor guerrero de Troya que espera a pie firme fuera de las murallas de su ciudad Aquiles el enfurecido campeón de los saqueos aún sabiendo que este es más fuerte que él y que probablemente va a matarle. Lo hace por cumplir su deber que consiste en defender a su familia a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe un auténtico valiente pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldados cuya gesta millones de veces repetidas ninguno pero se ha molestado en contar? ¿No hace Héctor a fin de cuentas lo mismo que cualquiera de las termitas anónimas? ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo sin poderlo remediar como la araña que se come a la mosca. Héctor en cambio sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. Las termitas soldados no pueden desertar ni rebelarse ni remolonear para que otras vayan en su lugar. Están programadas naturalmente necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le da la gana de enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizás sus conciudadanos le llamasen cobarde y le tuviesen por un cara dura o quizás le preguntase en qué otro plan se le ocurre para enfrentar a Aquiles. Pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él siempre podría escaparse de lo que se supone que deba ser. No está programado para ser héroe. Ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo libertad. Los animales y no digamos ya los minerales o las plantas no tienen más remedio que ser tal como son y hacer lo que está programado naturalmente para hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni aplaudirles por ello porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En cierta medida desde luego los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua no legia y a pesar de todas nuestras preocupaciones debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso pero parecido a nuestro programa cultural es determinante nuestro pensamiento viene condicionado por el lenguaje que le da forma un lenguaje que se nos impone desde fuera y que lo hemos inventado para nuestro uso personal y somos educados de ciertas tradiciones hábitos formas de comportamiento leyendas en una palabra que se nos inculcan desde la cunita unas fidelidades sino otras todo ello pesa mucho y hace que seamos bastantes previsibles por ejemplo Héctor ese del que acabamos de hablar su programación cultural ya es un tema cultural su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección cobijo y colaboración beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad en la ciudad de Troya también era muy natural que consideraba con afecto a su mujer Andromaca que le proporcionaba compañía placentera y a su hijito por el que sentía el aso de apego biológico culturalmente porque no todos los animales tienen estos patrones que son naturales pero también culturales como hablábamos ahorita con la compañera Gloria se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua las costumbres y las tradiciones además desde pequeño la habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad y se le dijo que la cobardía era algo malo aborrecible indigno de un hombre si traicionaba a los suyos Héctor sabía que se vería despreciado y que le castigarían de uno u otro modo de modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo ¿no? y sin embargo Héctor hubiese podido decir a la porra con todo podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya o haberse fingido enfermo o loco para no compartir o haberse arrodillado ante Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más débil también podría haberse dedicado a la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos sino poner la otra mejilla cuando nos abofeteen me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros dado quién era Héctor y la educación que había recibido pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles mientras que un castor que fabrique panales o una termita desertora no son algo raro sino estrictamente imposibles con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo mientras que con los animales o con otros seres naturales sí por mucha programación biológica cultural que tengamos los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa al menos que no esté del todo podemos decir sí o no quiero o no quiero por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias nunca tenemos un solo camino a seguir sino varios cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero a lo que nos diferencia de las cervitas y de las mareas de todo lo que se mueve de modo necesario irremediable cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos pero también es cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad primera no somos libres de elegir lo que nos pasa haber nacido tal día de tales padres en tal país padecer un cáncer o ser atropellados por un coche ser guapos o feos que los hackeos se empeñen en conquistar nuestra ciudad sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo obedecer o revelarnos ser prudentes o temerarios vengativos o resignados vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas defender Troya o huir segunda ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente no es lo mismo la libertad que consiste en elegir dentro de lo posible que la omnipotencia que sería conseguir siempre lo que uno quiere aunque parecíase imposible por ello cuanta más capacidad de acción tengamos mejores resultados podemos obtener nuestra libertad soy libre de querer subir el monte Everest pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo en cambio soy libre de leer o no leer pero como aprendí a leer de pequeñito la cosa no me resulta demasiado difícil si decido hacerlo hay cosas que dependen de mi voluntad y eso es ser libre pero no todo depende de mi voluntad entonces sería un impotente porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto si no me conozco a mi mismo ni al mundo en que vivo mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario pero cosa importante no por ello dejaré de ser libre aunque me escuesa esta es la introducción al primer capítulo y me parece una vida súper interesante los chicos de renacer ya se están durmiendo allá pero pero no no se duerman está interesante pónganle cuidado el meollo del asunto es que ustedes son libres ¿cierto? para elegir lo que es bueno y lo malo qué peligro tener esta libertad y no ser conscientes del poder que tenemos al decidir y el segundo dilema ético que quiero acá dejarles para terminar la clase y para que ustedes lo piensen es porque el ser humano a diferencia de los animales es el único que no solamente tiene la libertad como ya lo vimos de decir sino el que dice una cosa y hace otra y les voy a dar un ejemplo yo sé que todos ustedes han visto o no sé si todos porque no todos se apaga en las redes pero sí que es algo conocido si han visto este programa de YouTube o estos influencers de YouTube que se llaman Badabur si lo han visto Badabur si señor Badabur si lo han visto si señor Badabur si hacen diferentes contenidos no no Malta no lo has visto si es un programa no pero la verdad yo poco de ese tema no le digo que yo tecnología celular escasamente les voy a contar un poquito para los que no no lo hayan visto Badabur son como un canal en YouTube que tiene una serie de influencers que sacan contenido sacan muchos contenidos pero acá quiero hacer un especial quiero hacer un especial remembranza de uno y es una chica que se llama Lisbeth y hace un programa que se llama como que Cazando Infieles o algo así creo que se llama Cazando Infieles o Atrapando Infieles y es muy curioso porque la chica lo que hace es llegar y buscar parejitas y decirles como que hey les voy a dar tanta plata si me dejan revisarles el celular para ver ustedes cómo hacen uso de su celular y mostrarle a su pareja que usted le es fiel que es lo que es curioso que ella siempre les pregunta ¿usted es fiel? la pregunta maestra y siempre en la mayoría de videos es muy raro que no pero el denominador es que la pareja responde sí, claro 100% fiel y le dice la otra usted fiel le dice sí, claro 100% fiel ok y entonces bueno como hay una presión ahí psicológica ¿cierto? porque como que ella les empieza a decir como que les voy a dar tanto para que le demuestre su pareja que es fiel o sea que si usted dice que no de por sí ya está diciendo que es infiel ¿cierto? que usted dice no, 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 no yo no hago que usted lo revise pues que está diciendo que está ocultando algo entonces por la misma presión la mayoría de parejas dice como que listo, sí asumiendo que de pronto no le van a encontrar nada que no le van a cachar nada y le entrega el celular y la vieja pues ya la tiene re clara es muy pila y pum les cacha siempre la conversación con la otra pareja con el amante y las fotos que le envía y veanlo es una perdera de tiempo no es una página que yo recomiendo de ver aunque es divertido y entretenido pero obviamente no es que te construya mucho ni te edifico mucho pero veanlo simplemente para la clase para que se den cuenta que le estoy diciendo la verdad y al final los pilla que son infieles y entonces uno le reclama al otro cuando usted pilla que el otro es infiel como dice usted eso y fue tan tan igual y el show pues y cuando le reís al otro pues también era infiel y entonces al final pues sí y pues le era infiel porque usted era infiel y pati y se acabó la vene y dice que chistoso porque el ser humano es así ¿no? es el que tiene un patrón moral que dice no, esto está mal y no me gustaría que me lo hicieran pero lo hacen ¿cierto? entonces es curioso y me gustaría que ustedes le buscaran una respuesta en estos siete minuticos que nos quedan de clase para que me dieran esa apreciación y obviamente en la otra clase ya entraríamos a ver obviamente más al detalle el tema del libro pero también les queda de tarea ¿sí? tomen nota allí para terminar tarea van a mirar la ética según los siguientes filósofos o pensadores ¿listo? entonces la ética según Sócrates tomen nota allí porque la clase la próxima clase la basaremos en esto pero yo por favor lo puedo escribir por whatsapp es que hoy no tengo ¿con qué? listo yo ya lo escribo también por whatsapp pero entonces para los que pueden tomar nota y tómenlo rapidito para que ahorita me haga mejor dicho háganme un favor te puedo pedir el favor a ti Magda toma nota y tú ahorita escribes en whatsapp ¿quiénes son los filósofos? por fa vale profe ya mil gracias listo entonces mira Sócrates la ética según Sócrates o Platón cualquiera de los dos que eran muy parecidos en su forma de de pensar sí Aristóteles sí vamos a ver también Nisch Friedrich Nisch sí vamos a ver también a Emanuel Kant sí acá hay uno que me rompe a mí el coco que es Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre Sartre y vamos a ver eso ahora metamos a uno a un religioso metamos a San Agustín San Agustín vale profe y en el grupo del whatsapp los envío sí solamente escribirlos para que los chicos ahí sepan cuál tengamos el control vale listo esa mil gracias Magda listo ok y ya lo último que nos queda de clase ya nos quedan cinco minuticos para que puedan opinar algunos porque creen que el ser humano disocia entre lo que dice piensa y entre lo que hace con el caso que les acabo de dar y ojalá ojalá lo puedan llevar un ejemplo piénselo mejor es más fácil así piénselo cuando ustedes han dicho algo y han hecho otra cosa cuando les ha pasado en la vida que ustedes decían no yo en la vida voy a hacer esto no 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 esto está mal y pum resultó no haciéndolo a mí me ha pasado y mucho todas en mi vida que yo decía no yo jamás haría una cosa de estas no terrible y terrible que pan después lo estaba haciendo y yo decía ay pues mucha pero yo dije que esto es la vida lo iba a hacer porque porque el ser humano tiene este comportamiento particular listo nos voy a dejar cinco minuticos para que lo piensen lo socializamos con dos o tres los primeros que levanten la mano y lo dejamos ahí dejamos ya la clase el día hoy veo manos levantadas está la mano levantada pero ya reviso acá de Gloria y Geraldine Gloria te escucho y Geraldine te escucho profe que no le levantó la mano me dijo ah no será que se quedó ahí del anterior tranquila si fue que te quedó levantada no te preocupes Geraldine te pasó lo mismo no profe pero yo creo que a mí o sea yo creo que a muchos nos ha pasado y pues yo o sea nosotros cuando éramos pequeños nosotros decíamos porque los papás a veces son tan duros yo el día que vaya a tener hijos nunca les voy a levantar la mano nunca les voy a pegar y vean profe que uno a veces por más o sea a veces dicen que con una mano está el fuerte y con la otra pues están las caricias el amor pero a veces es inevitable ¿sí? no sé si de pronto es la la esta y tampoco es acogerlos a matarlos pero a veces sí como que uno dice güey pucha son terribles uno que hace Dios mío y a veces pues de verdad llegamos a ese punto aunque no se debe de hacer de pronto pero pues también muchos yo soy de las que piensa así ¿no? gracias a Dios de pronto de la manera correcta de los principios que me enseñó mi familia y muchas veces con la mano dura que nos enseñaron pues por eso es que de pronto en décadas pasadas no había lo que hay ahora ¿no? no tanto respeto hacia los adultos el no respetar a nuestros profesores el no es eso sí la mano dura el saber que oye si tú te portas mal algo va a pasar y en la casa usted sabía que güey pucha usted le iba mal en el colegio y me espera la pela tan berraca ¿cierto? porque yo creo que o sea estamos como en la misma todos estamos en la misma más o menos sobre la misma de pronto pues yo que tengo 30 así nos pasó entonces yo digo hombre a veces es necesario estamos hablando que sí a veces se pasan yo no digo que no pero a veces la mano dura es muy buena profe y que de cierto modo el estado no nos ayuda y mucho menos con la juventud con la juventud de ahora ¿sí? porque por eso vemos tanta drogadicción por eso vemos o sea yo a veces me pongo a hablar con mi mamá con mi abuelita y yo digo güey pucha ¿qué está pasando? porque es verdad profe es verdad o sea no es por no es por criticar las normas las leyes sino es por pero de verdad ellos no ayudan en nada o sea tú como como ahora ya no puedes reprender a tu hijo si tú no eres un mal papá si usted no lo está maltratando si es un muchacho que está bien perfecto porque es un merceno puede tener mano dura con sus hijos y tras derecho usted sale demandado ¿sí? entonces a eso voy de que a veces la misma gente ayuda a destruir el futuro o no sé no sé hasta dónde puede ser la respuesta correcta para eso pero yo creo que a muchos nos ha pasado que el no querer yo decía no yo nunca le voy a pegar a mis hijos y mentiras a veces es necesario claro mira dice al punto dos cosas muy importantes primero que sí respondiste como eso dice no yo jamás lo va a pegar y mentiras que le tuvo que pegar al chico o que no sé después de alguna de las chicas a que le pasó de los chicos yo jamás me voy a meter con una persona a casa y pan le pasó yo no estoy viendo que esté bien estoy mal simplemente estoy diciendo que muchas veces nos pasa esto y otro tema que me parece muy importante que poner ya el dinero que sea también para un tema ético es el tema de las leyes se da en cuenta porque uno no puede decir que todo lo que esté escrito en la ley de por sí ya es bueno porque en algún tiempo estuvo escrito que las mujeres no debían de votar por ejemplo en algún tiempo estaba escrito que las personas de color no debían de tener los mismos derechos y que se podía comerciar con ellos por ejemplo entonces no todo lo que está escrito en una ley en una legislación uno puede decir ya está bien como lo que tú dices referente a la crianza cierto entonces el tema esto es un tema ético ya podemos sacar un debate de esto de si está bien reprender porque no se trata de golpear sino de reprender físicamente a los hijos obviamente de un modo limitado o no y prepárense porque vamos a tener debates en esta clase y prepárense de dos maneras prepárense primero documentándose mucho porque un debate que vamos a tener es sobre aborto Profe le iba a decir algo acerca de eso de lo que se hablaba por ejemplo la gente necesita juzgar los comportamientos de los demás y las cosas que hace yo nomás haría eso hay gente que se juzga pues lo he visto porque digamos esa vecina de allá tiene novio pero cambia el novio cada tres meses o no se tiene o no tiene una pareja estable o miles terminó con el marido ya tiene un novio en este mes y mucha gente dice yo jamás sería eso y resulta que les toca probar un poco de si no una vez sino muchas o cuando alguien muere entonces la gente tiene la no sé de mi pensamiento que entonces se murió entonces tiene que guardarle el luto yo no sé cuánto la persona se murió se siente su dolor el malo siente y usted decide cuando le guarda el luto y hasta cuándo entonces la persona digamos a los tres días no pues si quise ir a bailar si yo no ya todo el mundo la señora y yo digo pero por qué si es que el sentimiento es de ella y el dolor es de ella y ya verá quédense ¿no? entonces dice yo jamás haría mal como ese resulta que el muerto se acaba de morir el familiar y están en una cantina de vivienda entonces ¿cuál es la diferencia? sí, claro claro que sí lo le tienes toda la razón evidentemente somos muy buenos para juzgar te escucho hijo pero algo que quería aportar es que también por mí yo también como de las redes sociales y por las influencias que tiene el mundo de las redes sociales muchos jóvenes también se ha visto como que no, por ejemplo mi papá me pega entonces yo lo pude mandar y a veces como esa mala información de las redes sociales y todo eso es que muchos llegan hasta ese punto o sea en la casa le dan una regla y tienen que seguir las reglas pero por por seguir el juego a lo que le dice en internet o lo que le dice el amiguito o lo que le dice las noticias de yo no sé qué canal que solo se ve en internet y no se ve en televisión a veces las personas se dejan llevar por eso los niños sí, la mayoría de los jóvenes se dejan llevar por eso y nosotros también los jóvenes y nosotros también los 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 mayores sí, los los la gente ya mayor de sí, fallo para que me entienda un poco pero sí, también se dejan desafar tanto ya sea en en temas así que por ejemplo que si usted termina demandado usted puede hacer yo no sé qué cosas para que recupera su hijo y cosas así y son malas informaciones malas malas comunicaciones y cosas que no son verdad sinceramente y pues sí ok, gracias entonces voy a retomar lo que estaba diciendo Gloria para retroalimentarlo sí, somos muy muy buenos juzgando el ser humano es muy bueno juzgando la conducta de los demás y no mirándose en la propia tiene toda la razón y creyéndose mejores y superiores moralmente y lo que dice el compañero claro hay un problema con la información que se encuentra en las redes que también da para para que nos hagamos criterios incorrectos acerca de la vida pero miren prepárense para debates porque esta clase vamos a debatir y ojo prepárense documentándose mucho vamos a ver temas no sé puede ser lo que les de el aborto puede ser el tema de consumo y otros que ustedes propongan los elegimos democráticamente no importa pero prepárense para debatir el tema que elijamos documentándose mucho para que hablen con argumentos y dos prepárense emocionalmente porque ¿qué pasa? que muchas veces cuando entran en un debate se toma personal y salen personales afectadas personalmente no un debate es un debate de ideas o sea tú puedes pensar que está bien abortar yo puedo pensar que no y eso no nos no nos tiene que llevar ni a maltratarnos ni a agredirnos ni a gritarnos ni a decirnos calificativos incorrectos no simplemente cada uno da con el mayor respeto los argumentos de por qué sí y de por qué no igual es cualquier tema ¿por qué? porque el conocimiento se construye a través del diálogo pero también a través de la confrontación de ideas que se llama el debate ¿listo? entonces prepárense porque vamos a debatir en esta clase de temas seguramente que son susceptibles entonces por eso digo prepárense porque son susceptibles y me ha pasado ya a mí me encanta debatir me encantan los debates pero me ha pasado en debates que resultan subiéndose de tono y ya así como que odiándose ni maltratándose y me toca obviamente como morador ¿no? ¿qué pasa? es un debate de ideas acá alguien puede decir ah sí el consumo de marihuana excelente y otro puede decir no terrible bueno son ideas y son posturas y ojo respetar la idea del otro no es decirle que salga acuerdo entonces puedes decirles no estoy de acuerdo y te respeto pero te vas a decir porque no estoy de acuerdo y darle los argumentos de por qué no estar de acuerdo entonces prepárense para los debates recuerden la tarea de los filósofos y esas preguntas que hice ya no tenemos tiempo pero la otra clase entraremos para socializarla para hablar de los filósofos para elegir el tema del debate y seguir indagando el libro de ética para amador que ya lo voy a enviar ya mismo lo voy a enviar ahí al grupo de whatsapp ¿listo queridos? entonces nada gracias que bacano poder compartir con ustedes este módulo de ética me gusta muchísimo este tipo de módulos me gusta muchísimo que ustedes generen pensamiento crítico que participen y que podamos salir de acá siendo un poco mejores profe dime ¿será que usted nos podría mandar por el correo? es que nosotros no tenemos el método para whatsapp ya mismo escríbame en el correo y ya mismo lo envío al correo ¿listo? listo profe profe muchísimas gracias no a ustedes mil gracias nos vemos en la próxima clase Dios les bendiga gracias profe gracias profe gracias profe buenas noches buenas noches vale feliz noche gracias feliz noche hasta luego se cuida ya copia acá el correo listo pero le mandé otro para también por si me lo pueden enviar ahí también muchísimas gracias listo listo queridos bendiciones que tengamos la noche chao gracias chao profesor chao mis muchachos bendiciones gracias gracias chao 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 Gracias. 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 Gracias.